Aquí te van tres razones por las que tienes que ver la Rueda de la Suerte. Una, el protagonista eres tú. Dos, puedes ganar muchísimo dinero. Y tres, es lo más divertido y familiar que vas a encontrar. ¿Sabes qué? Mil razones te podría dar. Pero ven, ya puedes darle.